El futuro de nuestros hijos es el mayor anhelo como padres. Por eso, en el momento de elegir en qué universidad van a formarse, participemos en la toma de decisión. En la Universidad de Belgrano, graduar a un profesional es mucho más que otorgar un título. Es ocuparse también de que egresen universitarios con prestigio en cada disciplina que puedan ser protagonistas en el mundo del mañana. Universidad de Belgrano, para protagonizar el futuro.